Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de los problemas de satisfacción de restricciones En el primer vídeo sobre este tema, sobre los problemas de satisfacción de restricciones Estuvimos viendo, bueno, pues un poco una introducción, ver en qué más o menos consistía Y lo que sí pudimos apreciar es que, bueno, pues comparados con los algoritmos de búsqueda que habíamos traído hasta ahora Bueno, pues por lo menos en la parte de lo que es la definición del problema, cómo definimos el problema Pues sí vamos a tener que hacer algunos cambios significativos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer en este vídeo precisamente es centrarnos en eso En la definición del problema, en los cambios que tenemos que hacer, qué estructura de datos vamos a tener que utilizar ¿De acuerdo? Una vez que ya lo hayamos hecho, pues ya podemos empezar a hacer inferencia Que en definitiva, pues solo encontrar un algoritmo de búsqueda, ¿vale? En este caso vamos a empezar por un algoritmo, o sea, de vuelta atrás, para, bueno, pues poder resolver problemas de este tipo Pero antes de eso, vamos a tener que ver, pues algunas cositas más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a empezar, como digo, paso a paso por la definición del problema Y posiblemente, bueno, pues tendremos que ver a lo mejor uno o dos vídeos más En los que vamos a tener que ver una cosa que se llama propagación de restricciones En las que luego, además, nos va a ser muy útil para, bueno, pues para cuando veamos algoritmos más adelante de este enfoque Que tengan ya que ver con cosas un poquito más avanzadas, ¿vale? Desde, bueno, pues la parte de planificación avanzada, o la parte de toma de decisiones, etcétera, etcétera Entonces, bueno, vamos a centrarnos de momento en lo que es la definición del problema Y como siempre, bueno, vamos a definir, bueno, pues una serie de conjuntos de datos con los que vamos a trabajar En este caso, pues tenemos tres conjuntos de datos Vamos a tener variables, vamos a tener dominios y vamos a tener restricciones, ¿de acuerdo? Claro, hasta ahora, las variables, bueno, pues se daba por hecho que tenían una serie de valores, ¿vale? El dominio, por así decirlo, no, pues era el que tenían, ¿no? Pues si eran números, por ejemplo, la edad, pues iba más o menos, puede ir de 0 a 100 años Y suponemos que tienes la edad máxima que podemos tener Aunque hay personas que digan a 10 años, claro, ¿sabes? Pero bueno, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero era como algo que se había pasado por encima, ¿no? No le echaban mucha cuenta Ahora sí que vamos a tener que tener en cuenta los dominios Es decir, los posibles valores que pueden tener cada una de las variables, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a tener un conjunto de variables En este caso, el conjunto X, por ejemplo En el cual, bueno, vamos a tener n variables, vale X1, X2, Xn, n variables, ¿de acuerdo? Por otro lado, vamos a tener los dominios Es decir, cada una de las variables va a tener su propio dominio ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cada variable puede tener unos posibles valores Inicialmente, pues va a tener unos valores Pero según vayamos aplicando restricciones Pues el número de valores que puede tomar una variable Pues irá disminuyendo o aumentando Dependiendo de cómo, de los algoritmos De cómo se va aplicando esas restricciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues Tenemos que definirlos Cada variable va a tener asociados, pues, un conjunto de valores, ¿vale? En este caso, tenemos un dominio para cada una de las variables ¿Vale? Para X1, D1, para X2, D2, para Xn, Dn ¿Dónde? Cada D sub i, ¿vale? Cada D sub i, cada una de ellas Pues va a ser un conjunto de valores Desde 1 hasta acá Que son los valores válidos para esa variable ¿Vale? Para esa variable en concreto Entonces, va a tomar mucha importancia ¿Vale? Va a tener mucha importancia Y el nombre dominio, dominio, dominio Se va a empezar a utilizar una y otra vez Así que tenéis que tener claro, por lo menos, es eso De estos valores, estos valores son los valores iniciales, ¿vale? Imaginaos que la edad podría ser de 0 a 100 Pero luego podemos aplicar una restricción que diga Solo menores de edad Pues tendría que ser de 0 a 17, por ejemplo, ¿no? De 0 a 18 Bueno, si incluye el 18, algo así, ¿no? Es decir, tenemos que, bueno, pues Restringir, vamos a ir restringiendo el dominio Lo que pasa que luego a lo mejor cuando Bueno, en los algoritmos, pues puede ser en un momento Que dado, pues iremos quitando valores O luego a lo mejor los añadiremos Ya veremos cómo podemos trabajar con ellos Pero el dominio, que es el conjunto de valores Válidos para una variable Puede variar a lo largo del algoritmo Y eso hay que tenerlo en cuenta Por eso tenemos que definir una variable para ello Por otro lado, tenemos las restricciones Tengo que aclararos O recordaros, mejor dicho En el vídeo anterior os dije Que había varios tipos de restricciones Unarias, binarias, múltiples, etc. Pero que prácticamente las unarias Eran, se procesaban al principio Restringían, ya lo veremos, ¿no? Restringían los dominios Y ya nos olvidábamos de ellas Y las múltiples se podían todas reducir a binarias Con lo que en un momento dado Por lo menos de ahora en adelante Vamos a trabajar con restricciones binarias, ¿vale? Eso quiere decir que cuando nosotros Definamos el conjunto de restricciones Lo vamos a definir de la siguiente manera C es un conjunto de restricciones C sub 1 es la primera restricción C sub 2 es la segunda restricción C sub m, ¿vale? No n, sino m ¿Por qué? Porque podemos tener 20 variables Y podemos tener o 3 restricciones O podemos tener 300 restricciones, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver con el número de variables Los dominios sí Porque cada variable tiene su dominio ¿Qué pasa? En cada C sub i ¿Vale? Cada C sub i en principio Es un par Es un par, ¿vale? Variable de relación, ¿vale? Variable de relación Lo que se quiere decir es que Cada restricción va a definir Por un lado A qué variable afecta Y por otro lado A la, bueno, pues definir La relación como tal ¿Qué ocurre? Esto es lo que normalmente Suelen decir los libros, ¿vale? En nuestro caso ya lo veremos Como son variables O sea, perdón Como son restricciones binarias Pues el conjunto de variables Van a ser 2 Y las relaciones van a ser Pues qué relación O qué restricción, mejor dicho Que es lo que va a haber entre esas 2 Que, bueno, pues hay cierta restricción Puede ser que sea Que tenga valores distintos O lo que sea, ¿no? Ya lo veremos viendo ejemplos Entonces, esas relaciones Se pueden definir De diversas maneras, ¿vale? Básicamente, dos maneras Relación implícita Relación explícita La relación implícita Pues en definitiva Es una lista completa De todos los valores Que en un momento dado O son válidos O, mejor dicho De las combinaciones De valores que son válidos O la combinación de valores Que no son válidos, ¿vale? O sea, de alguna forma Sacamos una lista, ¿vale? De los valores que sí pueden ser Y los valores que no pueden ser ¿No? Las combinaciones, mejor dicho Bueno, pues lo podemos hacer así Otra forma es Definir una función, ¿vale? Es la relación explícita Es decir, definimos una función Que nosotros le pasamos una variable Le pasamos otra variable Esa función se encarga De compararlas Y decirnos Si cumplo o no Cumplo la restricción ¿De acuerdo? Esta va a ser la forma Más común de trabajar Porque normalmente Dar listas completas, ¿vale? Las exhaustivas Las definiciones exhaustivas Son muy complejas a veces Pero bueno Bajo ciertos problemas Por si son útiles Y se utilizan a veces Y esta es la forma Normalmente Más útil de trabajar Que es decir Tiene una función Y ya está Como veis Ya lo que son Los datos básicos Con los que vamos a tener que trabajar Pues ya Al principio Solo trabajábamos Con una variable Básicamente Una variable ¿Vale? Porque en los algoritmos De búsqueda Estábamos optimizando distancias O estábamos Lo que sea Entonces Una variable Ahora vamos a tener Varias variables Y encima Tenemos que tener en cuenta Los dominios de esas variables Y un conjunto de restricciones Que también las tenemos Que tener en cuenta Y pues Estructurar de alguna forma Para poder trabajar con ellas ¿De acuerdo? Bien Dominios Vamos a hablar un poquito más Sobre los dominios De las variables No hay mucho más que decir Salvo que cada estado Puede tener Un conjunto de variables Cada una de esas variables Con valores o sin valores ¿No? Entonces Bueno Ya iremos viendo poco a poco Pues como se trabaja con ellas Pero de los dominios Si que me interesa Que sepáis algunas cosas ¿Vale? En definitiva Como digo Un dominio es el conjunto de valores Igual o inferior Al conjunto de todos los estados posibles Es decir Esa es una de las primeras cosas Que hay que tener en cuenta Imaginaros Una variable puede ser numérica Eso quiere decir Que en un momento dado Al ser un número Puede tener Pues todo Fijaros Infinitos valores ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no va a ser Pero cuando definimos un dominio Ya estamos restringiendo Porque por ejemplo Si eso se refiere Por ejemplo No quise deciros Al número de una calle Pues imaginaos Que en esta ciudad En la que estamos haciendo El algoritmo Para hacer a lo mejor Algún algoritmo De búsqueda de calles O lo que sea ¿No? De rutas y tal Pues imaginaos Que como mucho La calle más larga Imaginaos Que tiene 100 números Bueno pues O 50 números Bueno pues ya el dominio Va a descer a 50 Porque para qué vamos a Admitir más valores Sin definitiva No van a existir ¿No? O sea decir Que en definitiva Cada problema Bueno va a definir Unas variables Y esas variables Van a definir los dominios Pero esos dominios Ya no son todos los estados Los estados Se refieren Que si por ejemplo Es numérica Pues todos los números posibles Si son palabras Pues todas las palabras posibles No Sino que ya En un momento Ya estamos empezando A restringir ¿De acuerdo? Entonces Tenemos que definir un dominio Y ese dominio Va a ser mínimo Mínimo O sea Inferior seguro A casi siempre seguro O sea Casi siempre Va a ser Menor Que en todos los estados posibles Pero algunas veces Puede pasar Bueno pues que sea En todos los estados posibles También puede pasar Si es un conjunto de valores Si es una variable Con un conjunto de valores posibles Que no sea muy grande Bueno pues podría pasar Pero lo normal sería Que fuese inferior ¿Vale? A partir de ahí Bueno pues Depende del tipo de variable ¿Vale? En los dominios Va a depender mucho Del tipo de variable Que esté representando Por un lado Tenemos variables discretas Y por otro lado Tenemos variables continuas Yo creo que tampoco A estas alturas No tengo que explicar mucho ¿No? Discretas Que saben más o menos Lo que sean Por ejemplo Yo que sé 1, 2, 3, 4, 5 O rojo, verde, azul Pues eso es así Y variables continuas Es cuando puede tomar Cualquier valor numérico Normalmente hablamos de valores numéricos Por ejemplo Entre 0 y 1 Entre 0 y 100 Lo que sea ¿No? Cualquier valor Entonces Bueno pues Cuando empecemos a trabajar con ellas Pues hay las grandes diferencias ¿Vale? Cuando tratamos variables discretas Puede pasar dos cosas Que los dominios sean finitos O que los dominios sean infinitos Finitos como decía antes ¿No? Por ejemplo De 0 a 100 ¿No? Entonces en ese caso En los algoritmos En principio En principio Como suele pasar en estos casos Los algoritmos son Bueno Tienen un coste O son de orden exponencial ¿Vale? Claro está Normalmente lo que ocurre Es que Como pasaba con los algoritmos de búsqueda Bueno pues Inicialmente Pues eran exponenciales Bajo ciertas circunstancias Metíamos jurísticas Metíamos cosas Bueno Podían ser polinomiales ¿Vale? O sea Definitivamente Son En principio son intratables Salvo que empecemos a trabajar con ellos A hacer cosas con ellos Y Bueno Pues se vuelvan tratables Polinomiales ¿Vale? Ya veremos Que Bueno pues Que los problemas de satisfacción de restricciones Curiosamente Al meter restricciones Hemos conseguido Hacer algoritmos O sea Se ha conseguido Hacer algoritmos Que son Mucho más rápidos ¿Vale? Que los algoritmos de búsqueda genéricos Con lo que son Un área bastante interesante Con el que Con el que trabajar Porque aunque En principio Como digo aquí Los dominios infinitos Tienen un orden De trabajo con ellos Exponenciales Pero Pero Luego ya vamos a ver Algoritmos Y vamos a ver técnicas Que nos lo va a bajar A polinomial ¿Vale? Tratables ¿Vale? Bien ¿Qué pasa con los dominios infinitos? ¿Qué pasa en un momento dado? Si son variables discretas Por ejemplo Números ¿No? 1, 2, 3, 4, 2 Pero son infinitos ¿No? Podría ser cualquier número En ese caso Curiosamente Pues los problemas son No decidibles Si las restricciones No son lineales ¿Vale? Si tenemos restricciones Que son lineales ¿Vale? Que las restricciones En un momento dado Se definen Mediante polinomios Lineal O sea Cosas muy sencillas ¿No? No tenemos cosas Como cuadrados Cubos Esas cosas potencias Y demás Sino que tenemos Es una relación lineal Entre las variables Bueno Porque por ejemplo Imaginaros que Podríamos decir Pues esta variable Más esta Más esta Tiene que ser menor que esta Por ejemplo Pues es así Son relaciones lineales ¿Vale? Pues en principio Si son lineales Pues en ese caso Son decidibles Recordar Cuando vimos El algoritmo Al principio De los inbox De este canal Hubo un vídeo No sé si fue el sexto El séptimo El octavo Fue uno De los primeros vídeos ¿Vale? Quizás el doce El doce puede ser Si no recuerdo mal Así a bote pronto Que hablábamos sobre Tratabilidad Intratabilidad Decibilidad O sea Es decir Eran cosas Que hablábamos sobre Si en un momento dado Se podía generar un algoritmo O no se podía generar un algoritmo Y si ese algoritmo Iba a ser Pues tratable Intratable Etcétera Y decíamos Que había ciertos problemas Que eran no decidibles O sea Es decir Que no se podían generar Algoritmos Para solucionarlos ¿Vale? Pues aquí tenemos un ejemplo O sea Si tenemos dominios infinitos En variables discretas O sea Si las restricciones que hay Si las relaciones que hay Son no lineales O sea Estamos hablando de que tenemos polinomios De grado 2, 3, 4, fin Y entonces Olvidaros Porque había ley Por lo menos Y por lo que yo he leído ¿Sabes? O sea No es que no exista un algoritmo Es que no puede existir un algoritmo O sea Que cuidado Porque yo no sé hasta qué punto O sea No he logrado investigar Mucho más a fondo ¿De acuerdo? Porque no Esto debe no perder mucho tiempo Pero en principio Por lo que yo he leído Son no decidibles O sea Hay que decirse Que si tenemos un problema De este tipo A ver O sea Tenemos que buscar algún tipo De aproximación Tenemos que hacer algo O descomponer el problema No sé Pero en principio Son no decidibles ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las variables continuas? Pues en principio Aunque parezca mentira Si lo que tenemos Son restricciones lineales Pues son de orden polinomial O sea Eso para empezar Con lo que ya empezamos Ostras Empezamos ya Con un gran terreno hecho Estos son exponenciales Estos son polinomiales A pesar que normalmente Cuando trabaja con variables discretas Suele ser algo Más sencillo Que con variables continuas Pues en este caso Curiosamente Bueno No quiere decir que sea Más sencillo Pero por lo menos Resulta que sus órdenes Sus costes son En este caso Son exponenciales Y en este caso Son polinomiales Con lo que ya Bueno pues Siempre cuidado Cuidado eh Restricciones lineales Restricciones lineales Si no fuesen lineales Si las restricciones No fueran lineales Entonces sí que serían exponenciales Cuidado Cuidado O sea Eso sí es verdad Pero bueno Como normalmente Normalmente Se trabaja con restricciones lineales Bueno pues ya Tenemos un gran terreno hecho ¿Qué ocurre? Bueno Pues ocurre lo siguiente Ocurre que los algoritmos De este tipo O sea Cuando tratamos con SPR Perdón PR O sea Problema de restricciones De satisfacción de restricciones PSR Perdón Perdón Problema de restricciones De restricciones PSR ¿Vale? Pues cuando tratamos con esto Resulta que lo vamos a usar solamente Para variables discretas En dominio infinitos ¿De acuerdo? Infinitos no Porque como hemos dicho Son no decidibles Nos olvidamos de ellos ¿Vale? Cuando son restricciones No lineales Cuando son lineales Pues son también De un orden tan exponencial Que muchas veces Pues hay que tratarlos Con algoritmos Pues en el que No con No con algoritmos De este tipo Es decir Búsqueda En problemas De tipo de restricciones Sino con otras técnicas ¿De acuerdo? Y es lo mismo que pasa aquí abajo Cuando tenemos variables continuas Como ya inicialmente Tienen O sea Un orden polinomial Bueno pues entonces Se suele utilizar Se suele utilizar Una cosa que se llama Proganación lineal ¿Vale? Son unos algoritmos matemáticos ¿Vale? No suelen Darse un interés artificial Pues definitivamente Son algoritmos sencillos De De programación lineal Bueno sencillos hasta cierto punto Pero bueno Las matemáticas que hay detrás Son Tienen su miga Pero bueno En definitiva Se suele utilizar Ese tipo de programaciones Programación lineal ¿Vale? Para resolverlos Y dan mejores resultados Y en definitiva Complicar Los problemas De satisfacción de restricciones La búsqueda en grafos Complicarlas Para trabajar Con variables continuas Pues no merece ni la pena Porque al final Resulta que nos estamos Complicando la vida Y resulta que Hay algoritmos más sencillos Como en este caso De programación lineal Pues que lo resuelven ¿Vale? Y como ya partimos De un orden polinomial Pues tampoco O sea A lo mejor Hay Pues que os voy a decir A lo mejor hay problemas De este tipo Que a lo mejor Tienen mil variables ¿Vale? Pero mientras que tengan Restricciones lineales Pues a lo mejor Un ordenador normalito Pues puede tardar Pues segundos O mejor menos de un segundo En resolverlo O sea que Tampoco merece ni la pena ¿Sabes? Andar haciendo aquí árboles Y ocupar un montón de memoria Y demás No merece ni la pena Se trabaja con matrices Y demás Es más sencillo Entonces Como digo En resumen Vamos a tratar Con dominios De variables Concretas Dominios finitos ¿De acuerdo? Vamos a trabajar por ahí De lo demás No os olvidamos Bien En cuanto a las restricciones Pues prácticamente Ya en estos vídeos Hemos ido viendo poco a poco Y casi que esto es un resumen ¿De acuerdo? Por un lado Teníamos las restricciones sonarias Que lo único que hacen Es reducir el dominio De una variable ¿Vale? Por eso es lo que decíamos Por ejemplo Si una variable es la edad Pues podríamos decir Mayor de edad Menor de edad O jóvenes entre 25 y 45 años En fin Yo qué sé Lo que se nos ocurre ¿No? O mejor yo entre 15 y 35 años Bueno Hay gente que con 45 Se siente muy joven Pero en fin No es muy propio Llamar a joven A una persona De 40 y algo años ¿No? Pero bueno Que en definitiva Es eso ¿No? Lo que hacen es reducir el dominio Hacemos un preprocesado Limitamos los dominios De cada una de las variables Y ya está ¿No? No tenemos que hacer Mucho mal ¿No? Luego están las binarias Marcadas en rojo Por lo de siempre Porque son las que vamos a trabajar ¿Vale? Son sobreparas de variables Un ejemplo En base a la nomenclatura Que he puesto antes ¿Qué variables intervienen? Pues en este caso Puede ser A y B Las hemos llamado A y B ¿Vale? Dos variables genéricas ¿Y cuál es la relación Que tenemos entre ellas? Pues que A sea distinta de B ¿Vale? Realmente el valor de A Sea distinto del valor de B Pero bueno En definitiva Yo no sé que se entiende ¿Qué pasa? Que esta nomenclatura Es muy ingorrosa Para estar una vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Poniéndola Entonces Incluso en la mayoría de los libros Lo que he visto es esto Es decir Que a pesar de que muchos autores Hablan sobre esto Luego al final Terminan utilizando esta nomenclatura ¿Por qué? Porque Normalmente Las variables se sobreentienden Son binarias Son solo dos Normalmente aparecen aquí En la regla Entonces Casi que Como no es muy complicado ¿Vale? Esta zona muy complicada No son muchas variables ¿No? Pues se suele simplificar Y se pone así Y entonces yo lo voy a hacer igual Y decidir a poner Cuando hable de restricciones Pues va a sacar Este tipo de nomenclatura Y ya está ¿De acuerdo? Si son múltiples Tres o más variables Bueno pues Ya hemos visto Que se pueden reducir A Relaciones binarias ¿Eh? Ya lo hemos visto En algún ejemplo En el vídeo anterior Y bueno Tampoco tiene Si le dais un par de vueltas Depende mucho del problema Pero cada problema Si le dais un par de vueltas Por ejemplo El del mapa Que es uno de los ejemplos Que vamos a utilizar bastante Pues en definitiva Decir Que Todos los países Tienen que tener colores distintos ¿Vale? Pues en definitiva Es como decir Este país tiene que ser distinto de este Este país tiene que ser distinto de este Este país tiene que ser distinto de este Entonces al final Pues es realmente fácil sacar Relaciones binarias A partidas múltiples Eso no quiere decir Que en un momento dado Una múltiples Se convierta en cientos O miles de binarias Pero bueno Son cosas que tenemos que lidiar Muchas veces En la integración artificial Con ello Y en nuestro día a día Por último Hay una serie de restricciones suaves Que en definitiva La preferencia de los valores De un dominio Está dentro de un dominio Pues resulta que el valor tal De preferible al cual Y tal Y entonces Ese tipo de restricciones Ya vimos en el vídeo anterior Que Bueno Vamos a bajar de ellas Porque Vamos a ir a restricciones estrictas ¿Vale? Porque se pueden resolver mejor Con redes bayesianas O con probación lineal Y lo que estábamos diciendo Justamente De la diapositiva anterior Si hay una serie de algoritmos Que lo trabajan mejor Y que son mejores en ello ¿Para qué no vamos a complicar la vida Aprendiendo algoritmos Para complicar nuestros algoritmos De inteligencia artificial De PSR Con este tipo de cosas Cuando al final Pues tenemos que hacer costes Tenemos que meter Y al final No Porque En total Aprender eso ¿Para qué? Para el mejor aprender Red de bayesianas O probación lineal Y ya está ¿No? ¿Qué ocurre? Bueno Pues que entonces Lo que estamos es simplificando Como hemos visto Vamos a trabajar Con dominios discretos Con Que sean finitos ¿Vale? Y que las relaciones son binarias Que eso Por eso he hecho esta diapositiva Para dejar claro ¿Cuál es el ámbito En el cual vamos a trabajar? Y cómo vamos a trabajar Esto nos simplifica bastante Es decir Vamos a ver Que los algoritmos al final Pues resulta Que Bueno Pues al tener unas condiciones Más simples O sea Por un lado Complicamos las restricciones Pero por otro lado Simplificamos Entonces Bueno Pues todo se compensa Y al final Pues son un algoritmo Bastante Relativamente sencillo ¿Vale? De entender Bien Pues ahora vamos a hablar De los grafos de restricción ¿Vale? Los grafos de restricción ¿Vale? Vamos a ver Cuando definíamos el problema Dentro de lo que eran Las búsquedas en grafos Decíamos que teníamos siempre Dos grafos Uno representaba el problema Por ejemplo Cada nodo era una ciudad Y si había una carretera Entre ciudad y ciudad Pues se representaba Un arco Que unía ambos nodos ¿De acuerdo? Si estábamos hablando De calles Pues cada calle Era un nodo Y luego Bueno Pues si una calle Se podía desembocar En otra Pues se unía Esas dos Nodos Con un arco ¿De acuerdo? O sea Los arcos representaban Relaciones Entre Posibilidades Mejor dicho De ir Desde uno A otro ¿De acuerdo? Bien Por otro lado Teníamos lo que eran Si el algoritmo De búsqueda Lo iba generando Un árbol de búsqueda ¿De acuerdo? Eso no ha cambiado Es decir El algoritmo de búsqueda Va a seguir generando Un árbol de búsqueda Pero El grafo De representación Del problema Pues en este caso Se llaman Grafos de restricciones Porque lo que vienen A representar Realmente son las restricciones Que es lo que Realmente nos interesa ¿No? Entonces Por un lado Los nodos Van a seguir siendo Lo mismo Van a ser variables Cada nodo Va a ser una variable Por así decirlo Entonces a partir Del conjunto de variables Pues se van generando Los nodos ¿De acuerdo? Cada variable Tiene sus valores Y demás Sus posibles valores Y eso no va a cambiar Pero en el grafo De restricciones Cada variable Va a ser un nodo ¿Vale? Entonces Bueno pues Luego en el Lo que es en sí El árbol de búsqueda Lo que se va a representar En los nodos Son los Bueno Todos los estados Que los estados En definitiva son Cogemos un conjunto De variables El conjunto de variables Ese lo cogemos entero ¿Vale? Y a cada variable Le asignamos un valor O a lo mejor Algunas tienen valor Otros no Etcétera ¿Vale? Entonces ¿Qué va a pasar? Que bueno Antes teníamos una representación compacta Porque en el árbol de búsqueda Cada variable Por así decirlo Solamente Era una representación atómica En el cual Cada variable Pues Perdón Cada estado Cada nodo Representaba una única variable Con su valor Y ya está Por ejemplo Longitud de camino Lo que sea ¿No? En un momento dado Y aquí no Aquí tenemos un conjunto de variables Representación factorizada Como hablábamos en el vídeo anterior Pero como digo No hay que mezclar ¿Sabes? Lo que es el árbol Lo que es el Sí Bueno El grafo de Que va generando El algoritmo de búsqueda En el cual Pues vamos a tener ahí Cada nodo Va a tener una serie Va a tener Lista de variables Podemos hacer Para que sea más compacto Pues en cada nodo Nada más que meter Las variables Que tienen un valor Y de esa forma Si tenemos 20 variables No tenemos que crear nodos Con 20 variables En cada uno de ellos Sino que a lo mejor Lo que hemos asignado Solamente son 3 valores Pues metemos solamente Esas 3 variables Y tenemos una representación Más compacta ¿De acuerdo? Pero aquí en el caso Del grafo de restricciones Pues lo que vamos a tener Es un conjunto de variables Y bueno Pues cada nodo Es una variable Y luego cada nodo Va a tener una serie de valores Que son el dominio El famoso dominio y demás Luego cada uno De esas variables Se le puede ir haciendo Se le puede ir dando asignaciones Se le puede ir asignando valores Y demás Estos valores a las variables El dominio Va a ir restringiéndose O se va a ir ampliando Dependiendo de Bueno pues De cómo avance el algoritmo ¿Vale? Según las restricciones En fin Aquí la gran diferencia Porque los nodos Básicamente son lo mismo Variables ¿Vale? Pero aquí la gran diferencia Es los arcos ¿Vale? Los arcos En definitiva Bueno Son lo mismo Entre comillas Porque en la En los algoritmos Por ejemplo De la ciudad Pues representa Diferentes ciudades ¿Vale? O sea que en definitiva La variable son las distancias Y no Cada nodo No representa una variable Sino que representa Es una Una posición En el mapa Por así decirle En este caso Sí En este caso Cada nodo es una variable ¿Vale? Perdón Bueno pues entonces Los arcos aquí Lo que tenemos son Restricciones Restricciones entre variables Es decir Si hay un arco Entre dos nodos En el grafo de restricciones Y ahora veremos un ejemplo ¿Vale? Si hay un arco Entre dos nodos Significa que entre esos dos Entre esos dos Vale una restricción Vamos a ver solamente El grafo de restricciones Sencillos Me refiero Como solamente tenemos Restricciones binarias Pues tenemos un nodo Otro nodo Y un arco entre arcos ¿Vale? Si fuesen múltiples El arco O sea el grafo De restricciones Se complica bastante Tenemos que tener Luego otro tipo de nodos ¿Vale? Diferentes Que sean nodo restricción Que se llaman Y luego un montón de arcos De los nodos O nodo restricciones De los nodos restricciones A los arcos La cosa se complica Tremendamente Entonces como digo No merece la pena Es mejor Coger las restricciones múltiples Volverlas binarias Y empezar a trabajar Con algo Con grafo de restricciones Mucho más sencillos Y con algoritmos Mucho más sencillos Si necesitamos algo Más complejo Pues ya O miramos ahí O con lo que Podamos solucionarlo O sea el algoritmo Por ejemplo A lo mejor No nos conviene más Utilizar redes bayesianas O nos conviene utilizar Otro tipo de enfoque Y si tenemos que utilizar Este enfoque Bueno pues ya buscamos Información sobre ello Y vemos como solucionarlo Pero ya os digo Que se complica bastante La cosa ¿Vale? Entonces bueno Como digo Ahora vamos a ver un ejemplo No dos son variables Arcos son restricciones Entre variables Si dos variables Tienen una restricción Entre ambas Va a haber un arco Entre ellas Por otro lado Como digo Solamente vamos a tratar Tipos binarios ¿Vale? Como en los libros Que aparecen Tipos binarios Tipos múltiples Tipos no sé Nada Nosotros nada más Que tipos binarios Porque personalmente No se lo dirán A lo mejor otros profesores Pero personalmente Yo creo que merece la pena Y si son múltiples Pues plantearos a lo mejor Utilizar otro tipo De técnicas De razonamiento No sé ¿Vale? Por lo menos Es mi consejo Por último Hay que tener en cuenta Una propiedad ¿Vale? Muy importante De los grafos de restricciones Los grafos de restricciones En hacerlo así Es decir Nodo variables Arco restricciones ¿Vale? Nos permiten Dividir el problema En sus problemas De forma más fácil ¿Vale? Y esto va a ser importantísimo La famosa técnica Del divide y vencerás ¿Vale? Suele ser Suele estar en la base O sea Esta es la base De muchas reducciones De tipo exponencial A polinomial O incluso lineal ¿Vale? Entonces Esto es muy importante El hecho de nosotros Representar Los grafos De esta forma ¿Vale? El problema De esta forma Y ahora veremos Cómo hacerlo Pues nos va a permitir Subdividir el problema En sus problemas De una forma Mucho más sencilla A que se lo hiciésemos Por ejemplo Con representaciones Del tipo Que hacíamos En los primeros Algoritmos de búsqueda ¿De acuerdo? Entonces De esa forma Bueno Pues es una propiedad Bastante importante En estos grafos Y que hay que tenerla en cuenta ¿De acuerdo? Bien El ejemplo El ejemplo He utilizado Bueno Ya os he dicho Que voy a utilizar mucho El tema de los mapas Porque es la forma Más sencilla De comprenderlo Y bueno Pues bueno Yo que Dado que vivo En Huelva Vivo Andalucía Vivo en Andalucía En España ¿De acuerdo? Andalucía es la provincia Sur de España No sé si la sabéis La que estamos al sur Aquí está en el Mediterráneo Y justo bajo África ¿De acuerdo? Y bueno Pues Andalucía se compone De ocho provincias ¿De acuerdo? Estos son los nombres Huelva Sevilla Cádiz Córdoba Málaga Jaén Granada Y Almería Lo digo Pues muchos de vosotros Pues no sois de España Y bueno Incluso cuando son de España Y son un poquito Se han olvidado un poco del tema Pues que sepáis Bueno Pues que estas son las provincias Y lo que vamos a trabajar Pues es lo de siempre Es decir Que este mapa En un momento dado Es un mapa de Andalucía En el cual Pues cada provincia Tiene un color diferente Pero imaginaros que decimos Bueno Pues vamos a tener solamente Dos, tres colores Cuatro colores Y vamos a ver si podemos Colorear todo esto ¿Vale? De forma que ninguna provincia Contigua Bueno Pues tenga el mismo color Es decir Si nosotros pintamos Granada de un color Pues Jaén Córdoba Málaga Y Almería Tienen que ser de colores diferentes A los de Granadas ¿No? Entonces tenemos que decir O Granada diferente de Málaga Granada diferente de Córdoba Granada diferente de Jaén Etcétera Ese es el tipo de restricciones ¿De acuerdo? Lo he puesto así en grande Porque como digo Mucha gente A lo mejor no son de España No conoce bien el tema Y a lo mejor me pongo a hablar Y se pierden Porque no lo saben ¿No? Entonces bueno Pues como veis Esta es en mi tierra ¿De acuerdo? Yo vivo más o menos por aquí Aquí en Juelva Y entonces bueno Pues como veis Bueno Es un mapa Yo creo que es bastante interesante Para trabajar con él Porque tiene bastantes fronteras Entonces vamos a empezar A trabajar con él A ver que sale ¿De acuerdo? Bien pues Bueno he puesto el mapa Ahí un poquito más chiquitito arriba Para que tenerlo todavía presente Y este será el grafo De restricciones ¿De acuerdo? Como veis Lo que he hecho ha sido Para cada provincia Pues he definido Una variable ¿Vale? Archivo para Huelva S para Sevilla Etcétera C para Córdoba Etcétera Y claro Cada una de las variables Porque en definitiva ¿A qué va a guardar esa variable? ¿Por lo que va a guardar esa variable? ¿Cuál va a ser su dominio? Pues los colores Imaginaros que definimos Tres colores Rojo, verde y azul Bueno pues en principio HU solamente puede tener Rojo, verde o azul ¿De acuerdo? Y si hubiese por ejemplo Restricciones unitarias Por ejemplo Pues imaginaros Que los de Sevilla No quieren ser rojos ¿Vale? El rojo no les gusta nada Entonces el color de Sevilla Tiene que ser Uno distinto de rojo Bueno pues es una restricción unitaria Entonces tendríamos que SE Aquí de su dominio asociado Pues tendríamos que quitar el rojo Y dejar solamente verde y azul ¿De acuerdo? Entonces ese tipo de cosas Pues muchas veces Estos problemas pasan Y eso es lo que se hace Es un preprocesado Se elimina de los dominios Los valores que no se quieran Por ejemplo Almería Imaginamos que dice No pues Almería Tiene que ser verde por narices Bueno pues le asigna verde Ya directamente Y entonces su dominio Se restringe ¿Vale? Es una restricción unitaria ¿De acuerdo? Luego todo el resto de demás Son restricciones binarias Como decimos Huelva diferente de Sevilla Aunque no sé si lo veis aquí bien Pero Huelva y Cádiz También tiene una pequeña frontera aquí ¿De acuerdo? Entonces Bueno pues De hecho Sevilla no tiene salida al mar ¿Vale? No sé si lo sabíais o no Pero Sevilla no tiene salida al mar Y en principio Bueno pues Cada una De ellas Tiene que tener Un color diferente Y en este caso Pues Huelva Tiene que ser un color diferente de Cádiz Por eso Tiene esta niña ¿De acuerdo? En el caso de Córdoba Por ejemplo Pues tiene frontera con Sevilla Con Mala, Granada y Jaén Pues Córdoba tiene frontera Con Sevilla Con Mala Con Granada Y con Jaén Por eso he puesto Esos arcos ¿Vale? ¿Almería solamente tiene frontera con Granada? Pues almería solamente con Granada Un arco ¿Vale? No tiene arco con Jaén Porque almería en Jaén En principio está Granada de por medio Y no No tiene frontera común Entonces En principio como veis A partir del problema En este caso De la coloración del mapa Bueno pues He definido un grafo De De restricciones Y este es Este es el grafo Con el que vamos a trabajar A partir de este grafo Esto es como si fuese El mapa de carreteras Esto es como si fuese Un mapa de carreteras Imaginaros Que H.U. Bueno H.U. es una ciudad ¿No? Huelva, Sevilla Córdoba Y que hubiese una cartera Entre Huelva y Sevilla Y Sevilla Córdoba Ahí de hecho Entonces Bueno pues en este caso No en este caso Estos arcos No representan Caminos entre Entre ciudades Sino lo que representan Son restricciones Entre variables ¿De acuerdo? No lo he puesto aquí A lo mejor lo hubiéramos puesto aquí Pero en definitiva Es eso Imaginaros Tres colores Dos colores Cuatro colores Lo que sea ¿No? Y entonces Pues cada uno tiene Su dominio Inicialmente tendrían Todos los colores Salvo que como digo Hay excepciones unitarias Preferencias Por ejemplo Y en un momento de algo Dijeran Pues almería solamente Tal color O Cádiz No quieren el azul O yo que sé Córdoba No quieren el verde Yo que sé Entonces De esa forma Pues hay que aplicarlo Antes y reducir los dominios ¿De acuerdo? Si nosotros luego Asignamos un valor Por ejemplo A Huelva Por ejemplo A Huelva Ya le ponemos el rojo Pues entonces Sevilla y Cádiz No pueden tener el rojo Entonces desde su dominio Desde el dominio de Sevilla Desde el dominio de Cádiz Tenemos que eliminar el rojo Por eso decía Que los dominios van a ir cambiando Según eso Si luego nos damos cuenta Que esa asignación De Huelva al rojo No nos sirve Pues entonces Tenemos que quitarla ¿Vale? La tenemos que quitar de Huelva Probar con otro color Y entonces aquí en Sevilla Pues tenemos que añadir Un nuevo el rojo Y luego a lo mejor Cuando probamos con otro color Pues a lo mejor el azul Pues en Sevilla Tenemos que quitar el azul Y así ¿Vale? Entonces eso es con lo que Realmente vamos a trabajar Luego el algoritmo de búsqueda Cada nodo Cada nodo del árbol de búsqueda Va a tener O sea decir Lo correcto sería Que tuviese Las ocho variables Y luego De las ocho variables Pues por ejemplo Si Huelva tiene asignado color Y Sevilla de color Pues se lo ponemos Y el resto tendría vacío Una forma más compacta De hacerlo Y ahorrar memoria Es que un nodo De un árbol de búsqueda Solamente tenga Aquellas variables Que tengan asignado valor En ese caso Una vez que tendría H, U y S, E Con su color correspondiente Y el resto no aparecería Para ahorrar espacio Y memoria ¿Vale? Pero bueno Básicamente esto sería un poco El ejemplo De cómo hay que Definir el problema ¿Vale? La estructura de datos Que vamos a tener que usar Para definir el problema ¿De acuerdo? Bueno pues lo dejamos aquí De momento Hemos visto Bueno más o menos En qué consisten Los problemas de satisfacción De restricciones Hemos visto también La definición del problema A partir del próximo video ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un concepto Que se llama consistencia ¿De acuerdo? Es un concepto Bastante importante En este tipo de problemas Y va a ser la base Para definir Bueno pues prácticamente Todos los Bueno pues todos los Los problemas estos Bueno las restricciones Y demás ¿no? Hay que comprenderlo bien Y de esa forma Una vez que se comprende Bueno pues casi todos los algoritmos Se basa en ellos Antes Antes de eso Pues vamos a ver Algunos conceptos más ¿Vale? Vamos a ver algunos conceptos más De cómo avanzar un poco En lo que es en sí Este tipo de problemas Y como digo Luego veremos la consistencia Y por último Ya empezamos a ver Inferencia y demás ¿Vale? Algoritmos como De tipo Bueno pues AC3 por ejemplo Vuelta atrás Etcétera ¿Vale? Y bueno pues Poquito a poco Vamos a avanzar En este En este enfoque En el enfoque de grafos Y como digo Bueno pues es un enfoque Que además Sobre todo los problemas De restricciones Van a tener una gran importancia Cuando veamos Planificación más avanzada Toma de decisiones ¿Vale? Entonces os recomiendo Que Pues esta parte Yo voy a ir poquito a poco Voy a hacer más vídeos Incluso los vídeos A lo mejor Un poquito más largos Porque sí que me interesa Que aprendáis lo mejor posible Cuando yo empecé Lo digo como experiencia personal Cuando yo empecé Yo pensaba que Bueno pues la situación De restricciones Era como algo marginal Era un tipo de problema más Pero luego cuando empecé A leer más literatura O sea es decir Cuando empecé a leer más Pues empecé a dar cuenta De que bueno Pues se nombraban Muchísimos sitios ¿No? Este algoritmo Es muy parecido Se basa en el algoritmo tal De satisfacción de restricciones No porque esto es igual Que en el algoritmo De satisfacción de restricciones Y la verdad es que Tuve que retomar Tuve que volver para atrás Verlo más detenidamente Porque es que Bueno en lógica En probabilidad En aprendizaje En muchos sitios ¿Vale? Se aparecía ¿No? Entonces Sí que os aviso Que no es muy complicado Pero vamos a ir poquito a poco Y viendo cada cosa ¿De acuerdo? Me gusta que participéis Que colaboréis Ya lo sabéis Dadle a me gusta Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais a me gusta Suscribiros al canal Ya sabéis que Bueno me gusta Que siempre anima Siempre ayuda Pero bueno me gusta Que os suscribáis al canal Porque de esa forma Bueno pues vais viendo Esto es una especie de curso Entonces vais viendo Vídeo tras vídeo Y de esa forma Bueno pues os queda Más claro las cosas Ya veis que Hago mucha referencia A vídeos anteriores Porque claro es que Si cada vídeo Tengo que explicarlo todo Entonces lo terminamos ¿Vale? Y por último Bueno pues ya sabéis Cualquier cosa Dejáis comentarios Cualquier duda Si me equivoco En algo o lo que sea Lo decís abajo Y yo os contesto Lo antes posible Y ya sabéis Como siempre digo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!